Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar sobre actualizaciones de Friend Becky. Bueno, el día de hoy Becky tuvo un evento, ella es súper linda, hermosa como siempre, y estuvo interactuando con muchos de sus fans. Además que también Friend Becky el día de hoy se fueron juntitas a Japón, ya que las chicas tienen un fanmating. Pero, pero amigos, les comento que los fans están bastante preocupados por Friend, ya que pues Friend la vimos, estaba pues con un tapabocas, también tenía como una telita en la frente como pueden ver. Entonces muchos fans mencionaban de que Friend estaba enferma. Recordemos que la propia Friend el día de ayer dejó un mensaje para todos sus fans en el cual ella confirmaba de que sí, que estaba enfermita, que no se sentía bien, que había ido al médico, iba a ir al doctor y que básicamente se iba a hacer una cirugía. Los fans están bastante preocupados con respecto a esto, así que bueno, aquí vamos a hablar sobre lo que los fans mencionan en las redes sociales, así que comenzamos. Y bueno, comenzamos con Becky. Bueno, el día de hoy la actriz tuvo un evento en el cual ella es súper linda, hermosa como pueden ver, todos los fans tirados del suelo al ver la hermosura de Becky. Ella es muy linda, estaba divirtiéndose, jugando, interactuando con todos sus fans. Además que también fans afortunados tuvieron la oportunidad de estar cerca a Becky. Por ejemplo, una fan que estuvo cerca a Becky, ella quedó así, completamente se emocionó y también estaba tímida como pueden ver al estar al lado de Becky. Como vieron Becky, mira la fan, entonces la fan se puso muy pero muy tímida, creo que todos seríamos la fan. Así que bueno, diganme ustedes qué opinan sobre estos lindos momentos de Becky en el evento que tuvo el día de hoy. Ella toda una diosa. Ahora hablemos sobre el comunicado que liberó el día de ayer la empresa Idol Factory. Sobre el caso de Fran, sobre la actriz Fran. Bueno, el comunicado dice. La empresa Idol Factory desea informar a todos sobre los avances en la identificación de infractores relacionados con los artistas bajo la compañía. 1. Invasión y amenaza la privacidad de Fran respecto al incidente en el que una persona maliciosa grabó imágenes y el video del artista en su residencia privada y las publicó en las redes sociales en agosto de 2023. A través de las pruebas recopiladas hemos descubierto que el sospechoso es un extranjero que actuaba como uno de los seguidores del artista, apareciendo en diferentes ocasiones como la salida o llegada al aeropuerto. Sin embargo, la empresa fue informada de que el sospechoso abandonó Tailandia unos días después de que se publicaran las imágenes y el click. La empresa ha proporcionado la información del sospechoso a las agencias gubernamentales pertinentes para que tomen medidas legales en la medida máxima. Además, la empresa desea anunciar que esta persona sospechosa será rechazada de participar para siempre en todas las actividades de FREN, tanto como en Tailandia y también en el extranjero. Si esta persona particular vuelve a entrar a Tailandia en el futuro, la empresa hará todo lo posible para llevar a esta persona ante la justicia. Bueno, esto es lo que menciona el comunicado que liberó a Idol Factory. También Idol Factory menciona que con respecto a la difusión de rumores falsos, incluyendo amenazas y mensajes inapropiados en las redes sociales, la empresa asignó un abogado para representar a los artistas de FREN y Becky para presentar un informe diario en la comisaría de la policía metropolitana. A partir de diversas pistas recibidas, la empresa ha hecho todo lo posible para encontrar a los culpables y llevarlos ante la justicia. A pesar de ello, las pruebas aún son insuficientes para tomar medidas legales. Sin embargo, la empresa no se da por vencida y continuará buscando al culpable. Y bueno, esto es lo que publicó la empresa mencionando que ya saben quién es el culpable, sospechoso, pero que esta persona al parecer está en el extranjero. Pero bueno, la empresa menciona de que no se van a dar por vencidos y que van a tratar de hacer justicia para FREN. Como sabemos, pues FREN a lo último la ha pasado mal. Lamentablemente, la actriz ha sido víctima de mucho odio. Este, este, la atacan a la actriz mediante las redes sociales. Y no es justo, ¿no? No es justo. Pues en sí, básicamente, esta persona, este, invadió la privacidad de FREN. Este, la grabó sin su consentimiento. Publicó estas imágenes. Ustedes ya saben, bueno, ¿no? Todo lo que sucedió y realmente, pues, es, no es justo, ¿no? Todo lo que le pasó a FREN porque FREN ha estado muy mal. Se ha enfermado con respecto a todo esto. Y pues realmente los fans están bastante preocupados. Así que, bueno, esperamos de que sea justicia. Y que la empresa Idol Factory, pues, básicamente, no, no se detenga, ¿no? De que siga, por favor, buscando justicia para FREN. Y como ya menciona acá la empresa, pues, básicamente, sobre la difusión de rumores falsos. Incluyendo amenazas y mensajes inapropiados en las redes sociales. También va a tomar cartas en el asunto con respecto a todo ese tema. Porque en sí, también en las redes sociales se están difundiendo rumores falsos en contra de FREN. En contra de Becky, ¿no? Lamentablemente. Así que, bueno, esperamos de que se haga justicia para las chicas. Y, bueno, esto también es el documento que liberó Idol Factory con respecto, ¿no? Al caso de FREN, ¿no? Como ustedes ya saben, todo esto se está llevando más que todo por la vía legal. El caso de FREN. Así que, bueno, esperamos de que se haga justicia. Diganme ustedes qué opinan. Déjenme sus comentarios. Y, bueno, ahora hablemos sobre el viaje de las chicas. Bueno, el día de hoy FREN y Becky se fueron a Japón. Algunos fans han estado compartiendo estos momentos donde vemos a FREN, a Becky, también a Nan, junto también al actor HEN. Los chicos se van a Japón. Tienen un fan meeting. Y, bueno, todos los fans están bastante, pues, emocionados, ¿no? Por este evento, que se nos, por este fan meeting que se nos viene de los chicos. Pero, bueno, les comento que muchos fans están muy preocupados por la actriz FREN. Como pueden ver, FREN está enferma. Ella ahora no se siente bien. Y, a pesar de que ella está malita, pues, básicamente está haciendo todo lo posible para dar lo mejor de ella. Vemos de que ella se está estudiando mucho para dar lo mejor a todos sus fans. Pero, sí, como pueden ver, ella no está bien. Además de que también la actriz FREN, el día de ayer, publicó esto mediante sus redes sociales. Como ya les conté un video, ella publicó esto mencionando de que había ido al hospital. De que, pues, estaba malita. De que también mencionó de que iba a ir, de que se iba a hacer una cirugía. Eso fue lo que mencionó la actriz el día de ayer. Y, bueno, los fans están bastante preocupados con respecto a todo lo que, pues, está sucediendo a FREN, ¿no? FREN no se siente bien, como les dije. Aquí les voy a leer lo que FREN publicó. Bueno, FREN dice, dulce, esto fue lo que publicó ayer FREN mediante sus redes sociales. Ella dice, dulces sueños a todos, está lloviendo todos los días. Estoy realmente enferma. Fui a ver al médico, pero no te preocupes, ya pedí una cita con el médico para operarme. De lo contrario, seguiré teniendo secreción nasal y tos. No puedo más con esto. Por favor, cuiden todos de su salud. Estoy realmente preocupado por ti. Este es el mensaje el cual FREN dejó para sus fans el día de ayer. Entonces, los fans están preocupados por la actriz. Mencionan de que ella no se siente bien, de que está mal. Como pueden ver, ella menciona de que fue al doctor. Es más, menciona de que se va a hacer una cirugía, ¿no? Como una operación. Así que, bueno, esperamos de que FREN realmente se recupere muy pronto. De que, por favor, también, si es que es posible, que le den un descanso, ¿no? Porque FREN no se siente bien, este, con todo lo que está sucediendo también. Pues, imagínense, ¿no? FREN, lamentablemente, como les dije, a FREN la atacan en las redes sociales. Este, más que todo, los fans de China también no quieren a FREN. Y, pues, no quieren de que FREN esté cerca de Becky. Este, también hay comentarios muy feos, ¿no? Con respecto a FREN y también con respecto a Becky. Así que, bueno, esperamos de que todo este odio pare. Esperamos, sin nada, darle puro, pero puro amor a las chicas. Y esperamos de que FREN se recupere muy, pero muy pronto. Con esto terminamos, por favor, si guste el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye, cuídense mucho.